Aciculando. Acuaprados. Acuaprados está en el centro comercial Galerías Prados del Este. Acuaprados. Acuaprados. Y en Instagram está todo. Acua con Q. Acuaprados. Tan limpia y pura como un cristal. Buenos días, señorita Erika. La mejor decisión depende de la mejor información. Y ya estamos juntos acá para el Está Circulando de hoy. Menudo el desayuno informativo. ¿Por dónde irás a comenzar, mujer? Yo estaba pensando. Fíjate, chica, que el 15 de diciembre se abre aquí el puente. Tuvo que morir una niñita. Tuvo que morir una niñita para que estos degenerados, Putin y Maduro, decidan abrir entonces el puente. Putin, Petro. Es Petro. 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 Putin también está... No, es que me conozco como estaba hablando con la vecina. Petro y... Pero, oye, es muy doloroso. Porque ayer leía cómo los papás todavía, bueno, por supuesto, no se reponen de la pérdida y que no tenían recursos. Eso no se reponen. No, no, un hijo, la pérdida de un hijo, yo creo que es uno de los dolores más grandes que podemos, que podríamos sentir. Pero, además, ellos explicaban e insistían, no tenían recursos. No tenían dinero. En un país que aquí, bueno, las cifras son... Tú estás viendo, ¿no? Aquí ya, supuestamente, según lo que comentaba Nicolás Maduro, el presupuesto 2023, el 83% de ese presupuesto va a ser gracias a las exportaciones petroleras que estima reactivar. Sí, claro. Y aquí están hablando de exportaciones de fertilizantes. También. Y Delcy Rodríguez está diciendo que el Fondo Monetario Internacional prevé que, bueno, Venezuela va a ser uno de los países que más va a crecer durante 2023. Que es el año que viene. Que es el año que viene, ¿no? Nosotros siempre vivimos con base en estas estimaciones, en estos motores que anuncian que van a arrancar y que van a ser de una Venezuela productiva que nos va a llevar a ser potencia, ¿no? Pero pasan estas cosas. Se mueren los niños intentando recibir un trasplante, que por cierto, ya se dio el primer trasplante de vivo a vivo. Ahora las organizaciones están pidiendo el trasplante que se reactive, el trasplante de cadáver a vivo. Pero, bueno, lo cierto es que tenemos este panorama, Mingo, en donde las perspectivas económicas para el régimen son de un crecimiento importante. Todos tienen plata y otros no tienen plata. Tú sabes quién tiene plata, David Rivera. Oye, Mingo, el caso lo detuvieron. Ayer me leí el post que publicaba Maybor. Yo creo que ella fue una de las primeras en anunciar esa detención. Cuando detienen al exlegislador que, recordemos, era quien intentaba ser cabildo para el gobierno de Nicolás Maduro y se llevó el contrato que firmó. ¿Tú sabes el monto? ¿Tienes el monto? ¿De cuánto firmó o cuánto recibió para ser cabildo a favor del régimen de Nicolás Maduro? Y la esposa. Y la esposa también la detuvieron. Y la esposa. Los detuvieron en el aeropuerto de Atlanta. Atlanta, sí. Pero el contrato que firmaron era por 50 millones de dólares. Y resulta que como no había registrado la empresa, estos se enteran porque PDVSA de Estados Unidos demanda. Y bueno, lo detuvieron ayer. Hay una información en uno de los portales que aseguran que pagó la fianza. Sí, es verdad. Entonces, bueno, me imagino que todo esto irá... ¿Quién sabe cómo irá a proceder? La justicia americana... Allá opera mucho eso. Allá opera, sí. Eso es muy... Claro. Y lo comentaba Maybor el día que la tuvimos aquí en el programa, Mingo. Ya la justicia es independiente. Bueno, habría que esperar, ¿no? Pero lo interesante de David Rivera, que ya venía sonando desde hace tiempo, es que el señor Rivera le detectaron conversaciones en su chat de WhatsApp, en donde se refería a Nicolás Maduro, por ejemplo, como el conductor de autobús. Y había un congresista de acá y que le decía el sombrerero o algo así. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver si se transforma en estos cooperantes que después comienzan como el Toro Andrade. Que ahora, que después comienza a señalar quienes participaron en estos esquemas de corrupción. A Cuseta. A Cuseta, como dijo tu vecina. Pero, chico, me salto el orden que tenía previsto. Ah, Conchol, es que yo te conflauto tu orden. No, pero es que... Yo iba a decir lo de Chevron, que... No, fíjate, quiero... Chevron, Chevron, toma el control. Hay una reunión. Ya mañana viajan, ¿no? Claro. Y esa es la otra de las informaciones que... El Tarek Laisami. Que ocupa precisamente los portales. Chevron tomará el control operativo de una planta en Venezuela esta semana. Sí. La petrolera va a utilizar la instalación para procesar crudo similar al alquitrán de los campos del país caribeño, que se enviará a las refinerías estadounidenses en el Golfo de México en virtud de una exención de sanciones otorgada por el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, el Tarek Laisami y el señor Javier de la Rosa tienen previsto visitar estas instalaciones mañana. Mañana 7 de diciembre. Esto es OSE. Sí. Esto es Petropear en el complejo petroquímico. Eso está muy cerca de Barcelona. Muy cerca de Barcelona. Sí. Entonces, bueno, que por cierto... Control operativo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que te comentaba de los fertilizantes, quien daba la información también era Tarek Laisami, que decía que Venezuela se prepara para exportar fertilizantes en 2023, un comercio con el que el país espera seguir aumentando su capacidad exportadora. Y recuerdo lo que nos comentaba ayer Luis Medina, el de las empresas básicas de Ciudad Bolívar, que decía cómo todo está destruido, todo lo que era incluso agroisleña, la producción de los campos de pinos, los pinos uberitos. Exacto. Y todo... El control de los pranes, el que tengan un tigre en una jaula y el que tengan una boa en otra jaula. Una manera de... Y entonces ellos deciden, méteme a ese muchacho, méteme a ese... Pero cómo de... En la jaula. Sí. Pero cómo describía también en la actividad... ¿Cuántos desaparecidos? La actividad, la destrucción del Estado, cómo el papel que jugaba agroisleña en la producción de... Y hoy. Y hoy en día lo que es, ¿cómo es que se llama? Agropatria. Sí. Cómo tiene abandonado y destruido absolutamente todo, ¿no? Pero ayer, Mingo, comentábamos lo de la gripe aviar. Y yo creo que es importante que hagamos mención de lo de la gripe aviar. Ayer, ayer comentábamos la alerta sanitaria que habían decretado para cinco estados, precisamente por esta influencia. Hablábamos del Estado de Anzuategui, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Sucre, que por 90 días, ante la presencia de la influencia aviar, van a estar en alerta sanitaria. Porque han aparecido algunos pelícanos en Perú, también han aparecido... Bastantes. Bastantes, muchos más. Y, bueno, durante 90 días, bueno, vamos a estar en esta alerta para evitar esta alta patogenicidad que, según dicen los ministerios de ciencia y tecnología, tiene esta influencia. Sin embargo, el doctor Julio Castro hace como un llamado a la calma y dice que esta, si bien tiene una tasa, la influenza aviar tiene una tasa de mortalidad entre el 25 y el 40 por ciento, los casos en humanos son muy pocos. Y su potencialidad para pandemia, su potencialidad pandémica, es muy baja. Y hace de nuevo un llamado a la COVID. Parece que ha habido algunos registros de algunos aumentos en los casos. Pero, bueno, yo creo que en este caso hay que estar alerta, pero conservando la calma, los síntomas son como de una gripe, han comentado algunos expertos. Pero es importante que sepamos que, bueno, su potencial pandémico es bajo. Se mantendrá la alerta en los estados que mencionamos, pero listo, atentos simplemente a estos brotes. Efe nos recuerda el cierre de 78 emisoras en este año 2022, el mayor registrado en un año en Venezuela. ¿Dónde están los oyentes de esas emisoras que no he visto ninguna protesta? Por lo que les han hecho a ellos, el hecho de que les hayan cerrado su emisora, ¿por qué ustedes no han protestado por el cierre de esa emisora que escuchaban? ¿Por qué no le han dicho nada al régimen? Porque esa emisora es de ustedes, eso es libertad, eso es respeto, eso es dignidad, eso es libertad por encima de todo. Como decía ayer la profesora Castillo, en algún momento ella se va a ir a Miraflores, a tocar en la puerta a Miraflores. ¿Dónde están esos oyentes de esa emisora? Para que acompañen a la profesora Castillo, para que vayamos todos con ella a tocar en la puerta a Miraflores. Ese momento tiene que llegar, ojalá sea pronto. Bueno, esta información la comentó el director de Espacio Público, Carlos Correa, que describía que estos cierres de emisoras, 78 emisoras en lo que va de 2022, es la mayor que se ha registrado en un año en Venezuela, y para él se trata de una política de Estado de mediano y largo plazo. Bueno, Mingo, ¿sabes qué? Quería comentarles también a ti y a nuestros amigos. Aquí hay un oyente que me dice, van más de 600 emisoras, 600 emisoras cerradas en 22 años en Venezuela. Un gran dato. Gracias. Bueno, es que el cierre, este año hemos tenido, yo creo que el cierre, el mayor cierre de emisoras, todo producto de Conatel, recordemos incluso, que lo hacían basados, con base en las supuestas concesiones, que no se habían renovado los documentos, que estaban operando de manera ilegal y pirata, invadiendo la señal de algunas otras emisoras que sí se encuentran dentro del marco de la legalidad. Esas son algunas de las excusas que ha dicho, que ha esgrimido Conatel para cerrar, para cerrar las emisoras. ¿La inflación? ¿Cómo va? Bueno, Mingo, yo no sé si tú lo viste ayer, pero ayer el dólar negro superó la barrera de los 14.40. 14. 14.14. Llegó a 14.14. Y estamos empezando diciembre. Sí. Habían dicho 12 para diciembre. Sí. El del Banco Central se está acercando a 12. No lo he revisado el día de hoy. Ayer estaba en 11.67. Y yo irremediato, mira, pero es que es inmediato, de inmediato, en lo que yo veo esas cifras. Yo agarro la calculadora y saco en cuánto están las pensiones y las jubilaciones y el salario mínimo. Claro. Y ya con 14. En el mercado negro ya esto es, no son ni 10 bolívares. Ayer fue el día del profesor universitario. Bueno, y entonces, ¿cómo lo celebraron? ¿Cómo lo van a celebrar? Si les están pagando los aguinaldos o los están dando fraccionados. Y con este dólar, que además, no sé si tú habrás tenido información también al respecto, pero muchos de los bancos que ofrecen las cuentas custodios, custodio en dólares, bueno, ante este flujo, no ha sido fácil cambiar estos bolívares que les han depositado, que se les diluyeron, cambiarlos a moneda fuerte. Claro. Pero saca la cuenta, Mingo, mira, aquí no los está poniendo Génesis. Hoy aparece, hoy disminuyó un poco. Ayer estaba en 11.67, hoy está en 11.53. Mingo, son como 9 dólares que están ganando ahora los jubilados, que reciben ahora los jubilados. Pero, ayer también comentábamos este formulario nuevo de la Corte Penal Internacional. Lo comentaste ayer. Lo comenté ayer. Y es una buena noticia, ¿no? Y es una noticia importante. Sin embargo, es buena la advertencia o la solicitud que hace Provea, que está pidiéndole a los miembros de la Corte Penal Internacional que vigilen, que no haya represalias contra las víctimas venezolanas. Claro, claro. Sí. No se vaya a transformar eso después en una lista tascón. Que no es la primera vez. Que no es la primera vez que ocurre en el país y que después pasa. Que, por cierto, me lo mostrabas tú. El 2 de diciembre, en el Canal 8, estaban diciendo que a 20 años del paro petrolero y el bloqueo económico. 2 de diciembre. 2 de diciembre fue el paro. 2 de diciembre de 2002. ¿Te acuerdas, no? Pero no hemos hablado nada de la inflación. La inflación de noviembre aumentó. Estuvo en 21,9% según la información que maneja el Observatorio de Finanzas. Bueno, Mingo, yo no sé, como diría el profesor Ñáñez, pues Venezuela no se arregló y la inflación interanual llegó a 213% y la acumulada del año 2022 a 195,7%. Esta aceleración de la inflación ocurrió en un contexto de una significativa depreciación del Bolívar, cifrada en 43% y una pérdida de reservas en dólares de 1.154 millones entre noviembre de 2022 respecto a noviembre de 2021, según se lee de la web del Observatorio Venezolano de Finanzas. Había una información que creo que ya con esto vamos a ir cerrando. Guaidó ratificó que el 5 de enero se va a instalar de nuevo la Asamblea Nacional. Los diputados de 2015 no se van a ir a sus casas. Esto en el marco del aniversario del Partido de Voluntad Popular. Él decía que el 5 de enero se va a instalar el Parlamento Nacional y no se van a ir a sus casas los diputados. Se va a instalar y se tiene que instalar una Asamblea Nacional, se ha hablado del gobierno interino, de la presidencia encargada, que si continúan, que si no, como si fuera una decisión de uno, dos o tres, como si no fuera una institución que estamos defendiendo para enfrentar una dictadura. Mientras Maduro también organiza, junto con los partidos de oposición que designó el TSJ, una reforma del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo. Por ejemplo. Muy bien. Así que bueno, mingo, se acabó la visita. Bueno, mujer, ¿y ahora quién viene? Vamos a hablar con Mirla Pérez. Mirla Pérez. Profesora universitaria e investigadora. Del Centro de Investigaciones Populares, pero será en momentos. Vamos a máster y en breve regresamos. Enseguida regresamos.